Que cuanto me busque, tu va querer saber, lo que digo solo se lo sabe la cornet Tu va querer frontearme y no se va a poder, porque no me llega ni la TNCD Que cuanto me busque, tu va querer saber, lo que digo solo se lo sabe la cornet Tu va querer frontearme y no se va a poder, porque no me llega ni la TNCD Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana ¡Suscríbete al canal! Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Cuando yo corone, no quiero rana, pila de enemigos que se hacen pasar por pana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana Siempre estamos activos, atrás de la lana, porque yo no se si me voy a morir mañana ¡Revy Produce! ¡Revy Produce!